La palabra agroquímicos de un tiempo a esta parte se ha vuelto familiar para muchos de nosotros, pero ¿de qué hablamos en realidad cuando hablamos de agroquímicos? Vamos a ver ahora el fragmento de un documental que se llama El mundo según Monsanto, donde un productor agropecuario europeo hace referencia a este producto y al uso que él le da. La primera vez que oí hablar de la soja Roundup Ready fue hace ocho años en una revista agrícola. Me pareció una innovación muy interesante. La soja contiene una proteína que ha sido introducida en la planta mediante manipulación genética que la hace resistente al Roundup. El Roundup se pulveriza sobre las plantas. Las ventajas son evidentes. Si buscan mis campos, no encontrará malas hierbas. Animo a todos los agricultores europeos a conocer la tecnología Roundup Ready. Francamente es muy buena para el medio ambiente. Es un sistema sostenible, así que pruébenlo. Monsanto Llevo 20 años recorriendo el mundo y en todas partes he oído hablar de esta multinacional estadounidense. Y la verdad no siempre bien. Deseando saber más, he navegado durante meses por la red, encajando pacientemente las piezas del rompecabezas. En su página de internet, Monsanto se presenta como una empresa agrícola cuyo objetivo es ayudar a los agricultores a producir alimentos más sanos, reduciendo a su vez el impacto de la agricultura sobre el entorno. Su producto estrella es el Roundup, el herbicida más vendido en el mundo desde hace 30 años. Una aplicación y se acabaron las malas hierbas. Roundup. Monsanto es igualmente líder mundial en biotecnología. El 90% de los OMG, organismos modificados genéticamente o transgénicos cultivados en el planeta, son suyos. La gran mayoría fueron manipulados genéticamente para que fueran resistentes a las emisiones de Roundup. Estamos acompañados de Daniel Igarzabal, que es ingeniero agrónomo, consultor privado, adjunto de la Cátedra de Protección Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Córdoba. Los saludamos. Y la primera pregunta tiene que ver con estos mensajes que recibimos en relación a los agroquímicos. Algunos nos dicen que son la salvación para los problemas alimenticios del planeta. Y otros nos dicen que son una amenaza para la salud de gran parte del planeta. ¿Qué son los agroquímicos y cuál es su mirada al respecto? Bueno, antes que nada quería agradecerles la invitación porque en muchos años es la primera vez, digamos, que como especialista en el tema me hacen participar de este tipo de programas. Donde he visto en todo lo que se ha hecho hasta ahora que han aparecido muy pocos especialistas en el tema y que hay mucha gente que habla y que no tiene ninguna preparación para hacerlo. Desde el solo hecho de empezar a hablar de fumigación, ya técnicamente estoy seguro que no tiene demasiada idea del tema porque la fumigación es algo que ocurre cuando se liberan partículas menores de 10 micrones. O sea, parecido al humo, cosa que no se hace. O sea, en Argentina no se fumiga, salvo para mosquitos o para ese tipo de cuestiones. Pero en el campo no hay fumigaciones. Hay aspersiones, hay pulverizaciones de gotas, eso sí, pero no hay fumigaciones. La fumigación ya es un término que técnicamente no corresponde a lo que estamos hablando. Y el tema de agroquímicos también es algo tendencioso. Creo que algo tendencioso en el sentido de que todo el mundo es químico. Podríamos llamar entonces antibiótico químico, porque los antibióticos son químicos. Son productos que se utilizan al agro y que tienen su origen químicamente. Ahora ya decirles y mencionarlos como agroquímicos ya tiene una tendencia. Entonces yo creo que preferimos nosotros por lo menos llamarles defensivos agrícolas, como se lo llama en Europa, por ejemplo. Y no agroquímicos y mucho menos agrotóxicos. Aquí nosotros lo hemos conocido, por ejemplo, con casos como los de Ituzahingó, que fueron a juicio. Y también con las denuncias de algunas entidades ambientalistas que hablan justamente de que su aplicación indiscriminada, muchas veces desde la lógica de producción del campo, se hizo sin respetar las distancias de separación de una casa y de un campo y poniendo en riesgo serio a los habitantes de las ciudades o los pueblos. ¿Es así? ¿Hay riesgo serio con la cuestión de los agroquímicos para la gente? La que estás contando es la historia cercana, la inmediata, la que vivimos ahora. Quienes estamos en este tema hace muchísimo tiempo conocemos eso de indiscriminado, de lo cual decías recién, y que fue cierto durante muchísimo tiempo, y que recién viene siendo legislado de hace 10 años a la fecha. Entonces, todas las opiniones que se han vertido en los últimos tiempos tienen que ver con cosas que pasaron hace más de 15 años, más de 20 años, porque a partir de la legislación y de ahí en adelante hay una serie de preocupaciones de las entidades, de las universidades, de los colegios de ingenieros, para que en primer lugar se cumpla la ley. Y lo más importante es que se eduque en el tema, cosa que no ocurría antes. Antes comprar un producto defensivo agrícola era tan fácil como comprar un saché de leche o un jugo de naranja, y entonces el productor no sabía qué tenía entre las manos, muchas veces, absolutamente, y hacía lo mismo que hacían su padre o que hacían sus vecinos, y aplicaban, y no sabían efectivamente qué tenían en las manos. Durante mucho tiempo nos hemos preocupado por educar, no solamente a los técnicos que formamos en la universidad, sino también a los productores, cosa que es bastante difícil si no hay algún tipo de incentivo, y incentivo que sí tienen las empresas de productos químicos, invitan a un asado, a una comida, y venden sus productos químicos, y son los que tienen a los productores. Una de las estrategias fue meternos dentro de las empresas químicas, y desde allí empezar a pelear, y nos está dando bastante buen resultado. Me interesaría hablar en concreto de lo que se habla de estos productos, porque si bien es cierto que seguramente estamos desinformados en un montón de cosas, lo cierto es que hay un montón de gente que dice tener problemas de salud en base a la exposición que tiene ante estos productos. Y convengamos que las empresas que los producen no son pobres empresas que no tienen dinero para invertir en tener buena fama, en tener buena publicidad y demás. ¿Estos productos generan enfermedades? ¿Son riesgosos para la salud de las personas que están expuestas a ellos? Tendríamos que tener un día entero para contestar todas esas preguntas que son bastante... A ver, voy a tratar de hacer un resumen de algunas de estas cosas. No soy médico, por lo tanto no me voy a meter demasiado en temas muy específicos de eso, yo soy especialista en el tema de productos, de saber qué son, qué hacen y de qué manera se comportan en el ambiente. Una comparación para que la gente común se entere, digamos, de lo que es un producto aplicado en una máquina, por ejemplo, en el campo que está aplicando un cultivo de... ¿Les gusta la soja? Pongamos el cultivo de soja, que es el más... Está aplicando en un cultivo de soja, adentro de la máquina se aplica una dosis de 100 centímetros cúbicos, 100 mililitros, lo que tenemos acá en la copa, un poco menos, por hectárea. Eso se aplica a cuánto, pongamos, a 100 metros de una zona poblada. Y en la peor de las condiciones, o sea, con vientos, o sea, con condiciones en las que no se debería aplicar, con vientos de más de 15 kilómetros por hora, con humedades relativas de... por debajo de 30%, condiciones que deberían ser, digamos, inobjetablemente prohibidas para cualquier tipo de aplicación. Lo que puede llegar al borde de un pueblo, de una ciudad, de una escuela, es comparable con el RAID, o a cualquier de estos aerosoles para matar mosquitos, o a lo que hizo la municipalidad, pasando, fumigando, ahí sí, con sus camiones por la ciudad y la gente abriendo sus ventanas. El impacto en cuanto a la cantidad de producto, y el mismo producto, porque es el mismo producto, los que están en estos aerosoles, estos que se venden en supermercados, en todas esas partes, es lo mismo que aplicamos en el campo, en cuanto a lo que es insecticida. Entonces, el impacto real, técnicamente, porque, digamos, hay evidencias científicas, técnicas, que se han hecho de mediciones, de gotas que salen, dónde llegan, a dónde van, cuánto llegan, y son, digamos, promedio, 60 metros, lo máximo, en una muy mala aplicación. Fíjense ustedes que las distancias de aplicación que hay en España, por ejemplo, en la aplicación aérea son 100 metros, 100 metros, a no ser que, dice el regente de aplicaciones aéreas, me demuestren que controla la deriva. Y cuando hablamos con él, dijo, no, no, pero en Argentina la tecnología que tienen de aplicación es muy superior a la de España, así que seguramente la distancia debiera ser menor. Pero, ¿y en aplicaciones terrestres? No, no, no deben salir las gotas del mismo campo, así que no tengo distancias para aplicación terrestre. Si en Estados Unidos son 33 pies, son 100 metros también. A ver, tenemos la legislación menos permisiva del mundo en Argentina, sea con 500 y con 1.500 metros, que ignoro los legisladores porque habrán puesto esas distancias, porque en realidad cuando leímos la ley antes de que saliera, digamos, en la cual tuve alguna participación, esas distancias no estaban y salieron a último momento por alguna causa. Pero si les van a buscar algún argumento técnico de esas distancias, no las tienen. Hay una corriente, por ejemplo, de los famosos médicos que se han agrupado contra la situación de la fumigación, que se sigue diciendo fumigación, después los fumigados. Hay algunos estudios que se han conocido ahora sobre contaminación en el agua y también en los suelos donde se aplica esto. Y hemos visto algunos estudios al respecto, que se han conocido en los últimos días, creo que, de Licea, de un trabajo hecho en Marcos Juárez. ¿Eso usted cree que entonces, cómo podemos entender, teniendo en cuenta lo que usted está diciendo, que es como un raya apenas sobre el ambiente? No, eso...